Toda precaución es poca y muchos ya están comprando provisiones como asegura este vendedor. Agua, pilas, antorchas, todo lo necesario ante la posible llegada de dos huracanes. La alerta se ha encendido en Hawái por una situación climática rara según los expertos, pero es muy probable que los dos huracanes se debiliten a su paso por el Pacífico. Seguramente se conviertan en tormentas tropicales que podrían llegar mañana mismo. Aún así, este tipo de tormentas pueden llegar a causar muchos daños. Por eso algunas familias ya están reservando en albergues y refugios.